Música Vámonos para la feria, feria de Guaspartepe Y veremos como llega a la costa con mucha fe Hay viernes nos de Jukila, Río Grande y Tututepe Llegan debajo de Chila y también Camiltepe Feria de Guaspartepe, feria de Dios mi señor El que viene de una vez volverá con más fervor Feria de Guaspartepe, feria de Dios mi señor El que viene de una vez volverá con más fervor En esta feria señores hay que tener precaución Porque abundan timadores y aprovechan la ocasión Cuidado con la bolita, también con los pajaritos Porque en una pasadita nos dejan encueraditos Feria de Guaspartepe, feria de Dios mi señor El que viene de una vez volverá con más fervor Feria de Guaspartepe, feria de Dios mi señor El que viene de una vez volverá con más fervor Recuperamos un ritmo Y eso nos identifica Y si...